El día de hoy han sido anunciados y confirmados de manera oficial los juegos gratis del mes de febrero 2024 Y la verdad es que... Creo que va a haber nada más dos o tres raritos que les van a gustar estos juegos Porque en realidad no les veo... Te recuerdo que puedes apoyar a Fruz Gaming directamente a través de las membresías de YouTube o nuestro Patreon Para más detalles puedes encontrar en la descripción de este video los enlaces a las membresías de YouTube y mi Patreon Primero que nada no olvides estar suscrito a este canal si es que te encanta estar bien informado De qué es lo que sucede con tu membresía de PlayStation Plus Qué es lo que ofrece, cuándo está en rebaja, cuáles son los juegos gratis, cuáles son los juegos del catálogo Este mes vamos a saber cuáles son los nuevos juegos el día 14 de febrero Los que se suman a los catálogos de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium Pero hoy vamos a hablar de los tres que llegan con cualquier nivel de membresía de PlayStation Plus Ya sea la esencial, la extra, la deluxe o la premium Y tenemos tres títulos de los cuales uno es exclusivo de la nueva generación de consolas PlayStation Para PlayStation 5 y PlayStation 4 Steel Rising para PlayStation 5 Un juego estilo Souls que nos traslada al año 1789 en París Donde Luis XVI y su despiadado ejército mecánico han sofocado la revolución de forma sangrienta No obstante, Aegis, una misteriosa y extraordinaria autómata Se enfrentará sola a las fuerzas del rey para cambiar la historia en este exigente juego de rol y acción Foam Stars para PlayStation 5 y PlayStation 4 Un juego de disparos 4 contra 4 en un frenesí de espuma que utilizarás en batalla para atacar, construir y defender Con un extravagante colorido elenco de atletas que participan en el torneo Lucha Espuma Donde solo aquellos con suficiente carisma y habilidad serán coronados como las estrellas de espuma Y el último es... Roller Drone para PlayStation 5 y PlayStation 4 Un juego de disparos y acción en tercera persona que mezcla de forma natural el combate veloz con los movimientos fluidos Para crear así una experiencia como ninguna otra Para que así domines con estilo en combates cinemáticos y viscerales en los que las eliminaciones te dan vida Y los trucos y riesgos te darán munición En esta ocasión aunque parezca un poquito extraño No he jugado ninguno de los tres A Steel Rising le tenía muchas ganas por ese asunto de que es estilo Souls Y se me hacía padre pues lo que yo veía Pero después de ver un gameplay y que el juego nunca bajaba de precio Pues ya simplemente no lo compré Lo vi como que... He estado en esa transición de entre si pido o no juegos que a mí me llaman la atención Pero que creo que puede no interesarles Es un tanto complicado Y la otra opción era comprarlo La verdad es que ya a la hora de la hora ni siquiera jugué la prueba Que estaba ahí en la deluxe mientras tenía yo lo que era el premium Y pues me llama un tanto la atención Pero... Creo que puede ser uno que quede más o menos al nivel de timeicia Si es que llegaron a jugar ese Si no por aquí tenemos un gameplay Pasando a Foam Stars Ya les he dicho varias veces Es un juego que luce sin vida Genérico Y que simplemente va a aprovechar No sé A dos, tres despistados Que quieren gastar su dinero Seguramente tendrá un montón de microtransacciones Estoy 99% seguro Y la verdad es que estos juegos así tipo MOBA No son lo mío No, no... Me hartan Y por último Roller Drum Es un juego que le íbamos a hacer cobertura aquí en el canal A la hora de la hora no se dieron las cosas Me llama la atención porque es un título hecho por Team 17 No Roll 7 A ver ¿Es Roll 7? Creo que sí es Roll 7 Si no, miren Ahí me dicen en los comentarios en qué me equivoqué Pero Pues andas en patines Parece que estás como en tipo arena Así tienes que matar a los otros Que andan ahí patinando Se ve bien Pero No sé Hay algo por ahí Que Simplemente no sé Podrán agregar y o descargar estos juegos A partir del próximo martes 5 de febrero Alrededor de las 11 de la mañana No olviden que tienen solo hasta el próximo lunes 4 de febrero Para agregar y o descargar los juegos gratis del mes de enero 2024 A Playtime Requiem, Evil West y Nobody Saves the World Les comparto un tip pro Si ustedes cuentan con una membresía de PlayStation Plus Y aún no tienen una consola PlayStation 5 Pueden agregar los juegos de PlayStation 5 Desde la PlayStation Store en la app o la web Y así cuando ustedes ya finalmente tengan esa PlayStation 5 Van a poder descargar todos esos juegos Van a ir armando un catálogo de juegos ya para su nueva consola Y eso está genial Y por último les recuerdo que el próximo martes 20 de febrero Van a ser retirados 9 juegos Bueno, es que uno ya fue retirado y el otro va a ser antes Pero ahorita les explico Del catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 Que se incluye con su membresía de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium Y estos son Ace Combat 7 Skies Unknown Que parece ya fue retirado I Am Setsuna Lost Sphere Lost Worlds Beyond the Page Oninaki Resident Evil 7 Biohazard Tacoma Tekken 7 Y Thomas Was Alone Recuerden que cuando un juego deja los catálogos de PlayStation Plus Extra, Deluxe o Premium Este ya no se podrá descargar o jugar Ya que les aparecerá un candado Por lo que si deseas continuar tu partida Deberás comprar el juego o esperar a que regrese al catálogo Lo cual es poco probable Si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store Para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus Contamos con 3 enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video En EVA, con códigos para hasta 30 países y regiones distintas Incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas, argentinas, chilenas, colombianas y peruanas En Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos Y clanners Con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas Solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador Fruits Gaming Para apoyar al canal con sus compras Si no estaban enterados en un ratito más tenemos un State of Play El primer State of Play del año Entonces por ahí ya está la publicación para que se vayan uniendo al directo Si lo quieren hacer desde ahorita nada más poner el recordatorio Y ya saben nosotros les traducimos lo que estén diciendo Espero que haya algunas sorpresas interesantes Porque pues se supone que van a decir cosas de 15 juegos Y que es lo que viene en el año Y más allá Quiero ver que es Creo que puede que nos sorprendan O a lo mejor vamos a terminar un tanto decepcionados Pero bueno Con esto hemos llegado al final del video No olviden suscribirse al canal Dejarme todos sus pulgares arriba Comentarios Compartir este video con más personas Para que se suman a esta comunidad hermosa Y espero verlos en la próxima Yo soy Fru Y esto es Fruits Gaming Channel Vike Y esto es Fruits Gaming Channel 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 Y esto es Fruits Gaming Channel